Un cielo que tiene que ser Un recubrir de tripas de tantos En su canto, en su dolor Establecer en el correcto Filosofía contra Independiente Manejarme bien Con toda la gente Apliarse de mi Ser modelo Modélico y modelo Regalar con este espacio Arrancarte a un tiesto Sin tener Que no ve La otra vejilla Sonre mientras está en el mundo El amor está en el aire El caso es que Me acerden las Llenas tristeza La de los supermercados De mentiras Estable También las que no queden En los ojos Las de los segones Y en los ojos Las de las Las bellas Y en las acas Y en los ojos Y en los ojos Parecen buena gente Algunos Muchadores De en el casco Que se Volven en el alma Por ser escuchados Que morirán en alguna esquina Dios te adoro Dios te adoro Al ser O sea Ser hermanito Pásame de largo Sabe libre en algún lugar Índole pecado true Más que amor que Dios anda Sufrir solo un poquito Solo lo que Dios manda No es tan buena política ni de sus actualidades Conocer que me extraña, ni nada de alacrán es inútil Mi alma y mi esencia de ánimo social Saberme superior a la alta maripolidad En el caso, es decir, me afecta demasiado La tristeza de todo, su vida no se entraba en mano Saber que seremos tan vivamente, dentro de todo Y no habrá razón suficiente Para todos los ejércitos que me afectan Queda más de lo normal Tener tanto miedo, no a cosa no importa Venga de la ciudad, lo que salga de la espalda Quizá debería haber menos, que debería Dios Quisiera ser más listo, adotarle la pose Y grabar de etiquetas Basta de hombre entender Que solo no me entiendo Que no me entiende nadie Ser un buen ciudadano, normal y inexplicable Olvidir de mis canciones, palabras como Compartir, pero Justicia querida, amar, hambre o miedo llanar Y valor de cosas bonitas Del azul del cielo Hable sin conferencia, basada Edulcor en el momento En casos, es decir, me afecta Las cotidianas tristezas Abre los supermercados Abre los supermercados También las que me quedan lejos Las de los supermercados Las de las verdes Pero hacer casos que me parecen Por la gente Abre los muchachos Por el del ocaso Que se van a tener alba Por ser escuchados Que morirán en alguna esquina Dios te adoro Que se van a tener alba